hola hola mis queridos entusiastas del lápiz muy bien en el día de hoy traemos por aquí el dibujo de una rana una ranita por aquí ya le estamos dando forma al cuerpito en la cabecita y parte del lomo una rana si se quiere realista no caricatura ni kawaii sino más bien algo realista ok si quieren una ranita kawaii me lo dicen en un comentario por aquí estamos haciendo el ojito las ranas tienen los ojitos así muy redondos y la pupila la tienen como alargada algunas ranas que traen la pupila vertical está en este caso la tiene horizontal así vamos a menos la ranita los ojitos saltones para poder ver por encima de la superficie del agua cuando se sumergen la boca un poquito grande y de esa manera hacemos el cuello ya por aquí trazamos las patas delanteras ok tienen más o menos esa forma brazo y antebrazo también y los deditos los dedos son así alargados y terminen como una especie de bombita allí ok la patica derecha también o mano si se quiere ok y seguimos ahora con las piernas las piernas también pues están así más o menos como arrodilladas si se puede si se quiere decir la barriguita siempre es hinchadita y la pierna pues está flexionada para estar lista preparada para saltar más o menos esa es la forma de las piernas traseras o las patas traseras mejor dicho y los dedos así alargados ok por allí lo que se alcanza a ver de la pata de atrás y por allí una pequeña línea que divide digamos el color claro de la abdomen y el color oscuro verdoso o marrón de la espalda por último tenemos allí la membranita con que croan con que hacen sus sonidos y tenemos lista la rana qué les pareció si les gustó bueno le dan un like si lo decían se suscriben muchas gracias por ver el vídeo que dios los bendiga chao y